Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en PHP y MySQL, en el que vamos a ver el tema de los condicionales. Al igual que ocurre en otros lenguajes de programación, en PHP tenemos diferentes estructuras condicionales. Vamos a ver en este vídeo la estructura condicional IF y también vamos a hablar de la prioridad o precedencia de los operadores. Este tema es muy aburrido, pero es fundamental conocerlo para programar bien y no obtener resultados inesperados de nuestros programas. Hemos visto en vídeos anteriores los operadores aritméticos y también hemos visto los operadores de comparación e incluso hemos llegado a trabajar en algún vídeo con algún operador lógico. Los operadores lógicos, muy utilizados en las estructuras condicionales, también en los bucles, son los que veis en pantalla. Tenemos, por ejemplo, el doble ampersand, que es el i lógico, tenemos las dos barras verticales, que es el o lógico, y luego tenemos también el operador negación, que es la exclamación hacia abajo. Creo que estos tres en algún que otro vídeo los hemos manejado ya. Sin embargo, además de estos, también tenemos otros. Por ejemplo, tenemos el operador lógico and, que también es el i lógico, y también tenemos el operador or, que también es el o lógico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Tenemos en PHP dos operadores diferentes para querer expresar lo mismo? No exactamente. Hay en algunas circunstancias en las que no da igual utilizar uno que otro. Y esto varía dependiendo de la prioridad que tengan unos operadores respecto a otros. Por ejemplo, el doble ampersand no tiene la misma prioridad o precedencia que el operador and, y lo mismo ocurre con las dos barras verticales y el operador or. No tienen la misma prioridad. ¿Qué es esto de la prioridad de los operadores? A la hora de manejar operadores aritméticos, de comparación, lógicos, tenemos que tener en cuenta la prioridad. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. A la hora de realizar esta operación matemática que vemos en pantalla, 2 más 3 por 6, el resultado es 20. ¿Por qué es 20 y no otro? Bueno, pues porque matemáticamente el operador multiplicación tiene preferencia respecto al operador suma. Tiene una prioridad mayor. Con lo cual, si tenemos que realizar esta operación matemática, primero hemos de multiplicar, porque la multiplicación tiene preferencia. 3 por 6, 18. Y una vez hecho esto, sumamos el 2. 18 más 2, 20. Sin embargo, como bien sabremos, colocando unos paréntesis en el lugar adecuado, podemos modificar la prioridad de los operadores. La misma expresión, pero con dos paréntesis, modifica por completo el resultado. Por ejemplo, en este caso, al colocar paréntesis, le estamos obligando, estamos obligando matemáticamente a realizar primero la suma, 2 más 3, 5, por 6, 30. Lo único que hemos hecho ha sido modificar la prioridad. Bien, pues esto ocurre con todos los operadores, no solamente con los aritméticos, también con los lógicos y con los de comparación a la hora de programar. Hay unos que tienen prioridad respecto a otros, como vimos en el primer ejemplo. Y sé que esto es aburridísimo. Yo no os lo voy a explicar en el vídeo, no los voy a mencionar uno a uno, porque entonces podría ser tremendamente aburrido, más de lo que ya puede resultar estos primeros vídeos. Pero sí que os voy a señalar dónde podéis ir a ver los diferentes operadores que tenemos en PHP y, sobre todo, una tabla con la prioridad de los operadores y que tenemos que tener presente. Es obligatorio. Mirad, si os vais a un buscador cualquiera, como por ejemplo Google, y en la casilla de búsqueda, pues le introducís operadores lógicos PHP, nos ofrece, como siempre, una serie de enlaces, y el primero, pues es a la página de php.net, que ya hemos visto en otros vídeos. Y, bueno, pues pulsamos en ese primer vínculo y nos aparece, como podéis ver, una tabla con los operadores lógicos, que es exactamente igual que la que os acabo de enseñar yo en la presentación de PowerPoint. Luego, a la derecha, pues aparecen una serie de enlaces que recomiendo que visitéis, pues donde reflejan todos los operadores que tenemos en PHP disponibles. Operadores de control de errores, de ejecución, bit-a-bit, comparación, aritméticos, etc. Yo no voy a mencionar todo esto en el curso porque lo haría tremendamente aburrido, pero conviene que conozcamos su existencia. Y lo que sí veo importante es que pulséis en este vínculo que aparece aquí abajo donde dice precedencia de operadores. Esto hace referencia a la prioridad de unos operadores respecto a otros. Si pulsáis en ese enlace, nos lleva a una página en la cual aparece una tabla con diferentes operadores. Tenemos operadores aritméticos, tenemos operadores de comparación, tenemos operadores lógicos, como podéis ver. En esta tabla aparecen en la parte superior los que tienen más prioridad y en la parte inferior los que tienen menos prioridad. Por ejemplo, vemos aquí el operador doble ampersand, que es el i lógico que hemos visto hace un instante. Y también vemos un poco más abajo el operador and, que también es el i lógico. Sin embargo, el doble ampersand está dentro de esta tabla en una zona superior al operador and. Eso quiere decir que el doble ampersand tiene una prioridad mayor que el operador and. También estamos viendo, por ejemplo, el operador de asignación igual. Y lo vemos en un punto en concreto. Bueno, pues comparando estos tres operadores entre sí, el doble ampersand tiene prioridad respecto al igual, pero el igual tiene a su vez prioridad respecto al and. Bueno, todo este galimatías, este lío que es tremendamente aburrido, ¿en qué influye a la hora de programar? Bueno, pues vamos a poner un pequeño ejemplo para que veáis que sí influye y que esto es necesario conocerlo. Vamos allá. Bien, pues vamos a nuestro editor web favorito. Vamos a crear un nuevo documento PHP. Voy a guardarlo ya con el nombre de prioridad operadores. Y aquí vamos a hacer algo muy sencillo. Bueno, pues como siempre, nos vamos a introducir dentro del body. Vamos a crear nuestra zona PHP. PHP que se abre, PHP que se cierra. Y aquí pues voy a declarar dos variables. Una variable a la cual voy a denominar var1 y digo que es igual a true. Lo que vimos en el vídeo anterior. Esta variable de qué tipo es? Booleana. Se le asigna el tipo en el contexto, de forma dinámica. Declaro otra variable, var2, y esta va a ser igual a false. Bueno, pues otra variable booleana, pero con un valor diferente, en este caso false. Y declaro una tercera variable a la que voy a denominar, por ejemplo, resultado, y digo que esta va a ser igual a la primera variable, var1 y aquí tenemos en acción al operador lógico y var2. Bueno, ¿qué estamos haciendo con esto? Detengámonos aquí de momento. Este es el operador lógico y. El operador lógico y se utiliza mucho con los condicionales. En este caso no lo estamos utilizando dentro de un condicional, pero se utiliza mucho con los condicionales para, en nuestro código, decirle, oye, mira, a ver si el valor de esta variable es mayor que 10 y además es menor que 30, por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, el operador lógico y obliga a que se cumplan todas las condiciones que evaluemos en un condicional. En esta ocasión, lo que estamos haciendo es almacenar en la variable resultado, pues, el valor de var1 y el valor de var2. Es decir, estamos obligando a que esto sea true y a que esto también. Si var1 es true y además var2 es true, se almacenará en resultado true. Pero si alguno de los dos o los dos son false, lo que se almacena en resultado es false. Esto quiere decir que con esta expresión lo que acabamos de hacer es, y lo voy a comentar aquí, almacenar en resultado false. ¿Por qué? Pues porque var2 es false. Una vez hecho esto, pues pasamos a utilizar un condicional if para evaluar lo que hay dentro del resultado. Luego, entonces, if resultado igual a true, abrimos la llave del if, la vamos cerrando ya. Vamos a decirle que en el caso de que esto sea verdad, imprima en pantalla, pues, por ejemplo, correcto, por poner algo. Y en el caso de que no sea verdad esta condición del if, construimos un else a continuación, pues que nos imprima incorrecto. De esta forma. Bueno, faltarían aquí las comillas de apertura. Y cerramos la llave del else. Bueno, pues tal y como tenemos el código, vamos a ver si lo puedo mover un poquito hacia arriba, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues creo que todos estamos de acuerdo en que lo que va a imprimir en pantalla este programa va a ser incorrecto. Es decir, el código, ya sabéis que el flujo de ejecución va de arriba a abajo. Como hemos almacenado el resultado, el valor false, que es lo que hemos dicho antes, pues esta condición no se cumple. Y como no se cumple, esto lo ignora y lo que hace es lo del else. Vamos a ver si es verdad. Guardamos cambios. F12 para abrir la página en el navegador y efectivamente, como podéis observar, me dice que es incorrecto. Sin embargo, para que entendáis bien la diferencia entre el doble ampersand y el operador ant, y entendáis la prioridad de los operadores, si esto lo cambiamos por un ant, sin modificar nada más, el resultado del programa será otro. Guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5, y fíjate como ahora me dice que es correcto. Es decir, ahora mismo está entrando dentro de este id. Según él dice que la condición se cumple. ¿Por qué? Bueno, pues dejemos nuevamente el doble ampersand. Vamos a intentar explicarlo. Hemos visto en la tabla anterior de la página de php.net que este operador tenía prioridad respecto al igual, porque estaba en la parte superior. Es decir, echando un vistazo en la tabla, teníamos en la parte superior el doble ampersand, que no puedo dibujar aquí de una manera sencilla. Por debajo del doble ampersand teníamos, si recordáis, el operador de asignación igual, y por debajo del igual, en esta tabla, teníamos el operador ant. Este era el orden. Eso quiere decir que el ampersand tiene prioridad respecto al igual. Por eso, lo primero que hace, aquí tenemos el igual, lo primero que hace es el doble ampersand y después el igual. Al realizar primero el doble ampersand true false igual a false, porque lo obligamos a que cumpla largos. Ahora bien, si cambiamos este doble ampersand por un ant, si aquí colocáramos un ant, estamos cambiando por completo la prioridad. ¿Quién tiene más prioridad, el ant o el igual? Pues tiene más prioridad el igual. Eso quiere decir que primero realiza esto. Y después, lo que haya a continuación. Es decir, si aquí ponemos un ant, primero, ya que el igual tiene prioridad respecto al ant, realiza esto. ¿Cuánto vale var 1? True. Resultado igual a true. Y después ya realiza lo que venga a continuación. Pero es que no lo está evaluando, porque primero almacena en resultado var 1. Eso quiere decir que el resultado es igual a true, y se mete dentro del if. Bueno, pues esta cosa tan compleja, que es un poco, yo lo sé, un poco liosa, es fundamental que la conozcáis, y por eso lo he tenido que explicar. Es decir, los operadores tienen diferentes prioridades. No da igual que utilices un doble ampersand que un ant. En la mayoría de los casos te dará igual, pero habrá en algunos casos en los que no te dé igual. Y es importante que conozcas esto para que sepas interpretar el resultado de tu programa. Bien, dicho esto, vamos a profundizar un poquito más en el uso del condicional if, que ya conocemos. Pero como digo, vamos a intentar profundizar un poco más, y vamos a intentar también utilizar operadores lógicos. Luego entonces, bueno, este archivo lo podemos guardar, lo cierro, y voy a trabajar con un archivo que tengo aquí preparado que se llama ejemplo condicionales. Este archivo ya lo hemos utilizado anteriormente en el curso. No obstante, pues os voy a dejar en la descripción de este vídeo un vínculo para que os podáis descargar este archivo junto con el archivo que le acompaña. Porque fijaos lo que tenemos aquí. Tenemos un formulario, etiqueta form, que se abre, y con el atributo action, lo que hace es llamar a un archivo externo PHP, el cual se llama validación condicionales. Es decir, nuestro programa consta de dos archivos. El que estamos viendo ahora mismo, y otro que se llama validación condicionales, y que voy a abrir, ya que lo tengo también aquí preparado. Este archivo de validación condicionales no tiene nada en especial, excepto una sencilla hoja de estilos y una zona PHP vacía. Luego entonces vamos a abrir el primero de ellos, ejemplo condicionales, en el navegador. Bueno, pues pulsamos F12, y pues me imagino que os sonará, porque hemos trabajado ya con este formulario en vídeos anteriores. ¿Qué vamos a hacer en esta ocasión? Algo muy sencillo. Lo que vamos a hacer es introducir una edad, y dependiendo de la edad que introduzcamos, que el servidor nos dé diferentes respuestas. Por ejemplo, si le introducimos 12, este 12 viajará al servidor, y el servidor nos devolverá como respuesta eres menor de edad. Pero si le introducimos, por ejemplo, 25 que nos devuelva eres joven, si le introducimos, por ejemplo, pues 45 que nos devuelva eres maduro, y si le introducimos, por ejemplo, 85, o un valor superior a 65, por ejemplo, que nos diga, pues, que nos cuidemos, ¿no? Por poner un ejemplo. Bien, ¿cómo haríamos esto? Bien, vamos a ello. Nos centramos en el archivo, validación condicionales, que es al que llama el formulario, y lo primero que tenemos que hacer dentro de este archivo, es decirle que si el usuario pulsa el botón de enviar el formulario, evalúe lo que hay en el cuadro de texto de la edad. Y eso se lo decimos, pues, con algo que ya, con una función que hemos visto en vídeos anteriores. Aquí, pues, empezamos a programar, y le decimos, oye, mira, a ver, si, if, iset, abrimos el paréntesis de la función iset, y aquí utilizamos la variable superglobal post, para ver si el usuario ha pulsado el botón de enviando o no. En este archivo, hemos identificado al botón del formulario con el id enviando, ¿no? Bueno, pues, de esta forma, cerramos el paréntesis del iset, cerramos el paréntesis del if, ya le hemos preguntado, mira a ver si el usuario ha pulsado el botón de enviando. Y en el caso de que esto sea verdad, tenemos que empezar a evaluar lo que hay dentro del cuadro de texto edad. Entonces, voy a crearme aquí una variable llamada edad, donde voy a almacenar lo que el usuario ha introducido en el cuadro de texto edad. Nuevamente, variable superglobal, y vamos a almacenar en edad lo que el usuario ha introducido en este cuadro de texto que se llama edad usuario. Y ahora aquí, pues, tenemos que empezar a evaluar lo que hay dentro de la variable edad. Y es donde introducimos un concepto que ya hemos utilizado en vídeos anteriores, pero que lo mencionamos ahora, que es el concepto de if anidados. Un if dentro de otro if. Fijaros que el if padre, pues, la llave de cierre está en la línea 36 ahora mismo. Este if no está a continuación, sino que está dentro. Bueno, pues, esto es un if dentro de otro if anidados. Puedes anidar varios if dentro de otros. Y aquí, pues, lo que hacemos es evaluar lo que hay almacenado en la variable edad. Ahora, vamos a decirle, por ejemplo, que si la edad es menor o igual a 18, pues, nos dé un mensaje de que somos menores de edad. Pues, eco, eres menor de edad, por ejemplo, ¿no? Y hasta aquí, pues, nada nuevo. Cerramos este if. Y ahora vamos a introducir una estructura nueva. Cuando tú quieres evaluar varias condiciones en un programa, puedes utilizar varios ifs o puedes utilizar también una estructura que se llama el save. Y se hace de la siguiente forma. Ahora voy a evaluar si la edad es menor que 40. Y en este caso, pues, que me diga que somos jóvenes. Bueno, pues, el save, abrimos paréntesis, edad menor o igual que 40. Y en el caso de que esto sea cierto, pues, entonces, eco, pues, eres joven, por ejemplo, ¿no? Cerramos este el save. Y ahora voy a evaluar si la edad introducida es menor o igual que 65. En este caso, que nos diga eres maduro. Pues, entonces, el save, abrimos paréntesis, mira a ver si la variable de la edad es menor o igual que 65. Y en el caso de que esto sea verdad, eco, pues, eres maduro. Cerramos el paréntesis, la llave, perdón, de este el save. Y vamos a evaluar, pues, ya nada más. Vamos a evaluar simplemente que la edad sea diferente a todas las introducidas. En este caso, pues, metemos un else, sin i. Y aquí ponemos un mensaje, por ejemplo, cuídate. Bueno, ahora después examinaremos detenidamente este programa. Me imagino que los que tenéis conocimientos previos de programación en otros lenguajes, pues, lo entendéis perfectamente. Pero aquellos que no tengáis conocimientos, a lo mejor esto resulta un poco confuso. De momento vamos a guardar cambios y vamos a ver si el programa funciona. Ya os anticipo que del todo, del todo bien no funciona. Pero casi, casi, ¿no? Es decir, guardamos cambios, vamos al navegador y aquí, pues, vamos a decirle, por ejemplo, que tenemos 14. Nos tiene que decir que somos menores de edad y así lo hace. Volvemos hacia atrás. Si le decimos que tenemos 25, pues, nos debe de decir que somos jóvenes. Si le decimos que tenemos 45, pues, que somos maduros. Y ya, pues, si le decimos que tenemos, por ejemplo, 92 que nos cuidemos, ¿no? Cuídate. Por cierto, fijaos lo que ocurre cuando trabajamos con servidores. Cuando enviamos la información a un servidor, hay veces que los caracteres latinos no se entienden bien. Hay varios remedios a esto. Lo digo por si a alguien le pasa. No me está reconociendo la I acentuada con tilde. Bueno, pues, esto lo podemos solucionar, por ejemplo, de la siguiente forma. Aquí, donde hemos escrito cuídate, podemos utilizar lo que se llaman caracteres especiales que comienzan con un ampersand. Entonces, todas las vocales acentuadas, la A, la E, la I, la O, la U, cuando las vas a acentuar, pues, pones un ampersand, a continuación, una I, y a continuación la palabra acute. Es decir, ampersand y acute. Bueno, pues, esto lo que estás haciendo es decirle que aquí hay una I acentuada. Si guardas cambios y ahora actualizas el navegador, pues, fíjate como ya sí que reconoce ese carácter. Por ejemplo, ¿no? Bien, a pesar de que este programa hay que depurarlo, seguramente estéis viendo pues edades negativas y cosas por el estilo. Vamos a olvidarnos de eso un momento. La pregunta principal y que puede surgir aquí es el uso del safe. Para empezar, ¿no? La pregunta es, oye, ¿no puedo prescindir de esta estructura el safe y que funcione igual? Bueno, pues, en este caso en concreto, no. Habrá muchas otras circunstancias en las que puedas usar tanto if, cuando vas a evaluar muchas condiciones, un if detrás de otro, if, 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 y habrá otras circunstancias, como por ejemplo esta en concreto, donde no puedes utilizar varios if. ¿Por qué? Cuando tú utilizas la estructura el safe, lo que estás haciendo es decirle que todo esto forma un bloque. Es decir, están relacionados unos con otros. Y este else, por ejemplo, está relacionado con el if anterior, pero también está relacionado con el anterior y con el anterior, ¿no? Es decir, todo forma parte de un bloque. Y de momento, excepto con edades negativas, nos funciona bien. Ahora, si yo prescindo de las estructuras else, lo que estoy haciendo es decirle que estos if, cada uno funciona como un bloque independiente. Un if, otro if, y luego tendríamos este otro if. Es decir, el else acompaña sólo al if que le precede, pero no acompaña a los demás. Funcionan como tres unidades independientes. ¿Y eso qué quiere decir? Lo dejo como estaba con el else. Tienes que tener en cuenta siempre el flujo de ejecución del programa del que hemos hablado ya en vídeos anteriores. El flujo de ejecución va de arriba a abajo. Cuando tú construyes el se if, lo que estás haciendo es lo siguiente. Si, por ejemplo, le introduces el número 35, almacenas este valor en la variable edad, 35, y evalúa esta condición. Si esta condición se cumple, ejecuta lo que hay dentro e ignora lo demás. No es el caso, porque en este caso no se cumple. Si no se cumple, lo que hace es ignorar lo que hay dentro de este if y pasa a evaluar el siguiente. ¿Se cumple el siguiente? Sí, porque 35 es menor que 40. Luego, entonces, como se cumple, realiza lo que hay dentro de este if, pero ojo, y esto es lo importante, ignora lo que hay a continuación, porque forma parte de un bloque. En cuanto se cumpla una de las condiciones, se ignorará lo que hay detrás. Y por eso nos funciona nuestro programa. Si nosotros prescindimos de estos el se if, al no funcionar como bloque, en el caso de introducir, por ejemplo, el número 35, evalúa el primer if, no se cumple, no lo hace, evalúa el siguiente if, se cumple y lo hace, con lo cual nos pondría eres joven, pero ojo, como son independientes, continuaría también evaluando el siguiente, y también se cumple, porque 35 es menor que 65, también le pondría esto. Tendríamos un programa que nos lanza dos mensajes, eres joven y eres maduro. Si guardamos cambios y probamos esto, pues veremos que efectivamente es así. Si ponemos aquí, por ejemplo, 35, pues nos da los dos mensajes, eres joven, eres maduro. Está entrando en los dos if. Esa es la diferencia entre utilizar el se if o no utilizarlo. Si no lo utilizas, son bloques independientes. Si lo utilizas, todo forma parte de un bloque y en cuanto se cumpla una condición, se saldrá. Bien, vamos a dejarlo con los el se if. Pero bueno, este programa también tiene otro problema que resolveremos en el siguiente vídeo. Si lo dejamos con el el se if, guardamos cambios y le decimos, por ejemplo, que tenemos menos 15 años, pues nos dice que somos menores de edad. Y esto es un problema, porque esta edad es incorrecta. Y si le decimos que tenemos 358 años, pues nos va a decir que nos cuidemos. Y esto es un problema porque también es una edad incorrecta. ¿Cómo solucionar esto? Bueno, pues aquí entrarían en juego los operadores de lógicos. Pero como digo, para que no se extienda este vídeo más de lo necesario, lo dejaremos para el próximo vídeo. Y además de utilizar los operadores lógicos, veremos alguna cosa nueva para mejorar aún más este programa. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias!